Soy Inma Vázquez y soy gestora de desarrollo y procesos en Lidl España. Soy una experta en postes de Navidad porque en el lugar donde yo vivo, que es Vitoria, hace mucho frío y los fines de semana nos quedamos en el sofá calentitos atiborrándonos de dulces. El primer producto que recomiendo es nuestro roscón de Reyes porque es innovación en Lidl. ¿Y sabéis por qué es innovación? Porque está relleno de nata con turrón de Gijona. Y cuando lo pruebas, el sabor que tiene es increíble. Además, tiene garantía ganadera. El segundo producto que os recomiendo es el turrón de chocolate con galleta chispeante. Lo más divertido de todo es que lo han hecho un niño y una niña que han participado en el programa de MasterChef Junior 8. Cuando lo pruebas, tienes una sensación chispeante. El tercer producto que os recomiendo son las naranjas confitadas con chocolate. Nada más abrir el envoltorio nos invade un aroma súper intenso que de verdad yo me lo tomo un viernes con un vinito y encantada. Y estos son mis tres productos favoritos y os recomiendo que no os falten en el centro de vuestras mesas en estas Navidades.